Bueno, a ver en el Deportivo, nosotros vamos a ver lo que ocurrió en la cancha de Santa Cecilia de Chidrote, campeonato... Bueno, se dieron cita, voy a dar a conocer los clubes o los equipos que se dieron cita para jugar este torneo el día 16, donde había bastante, bastante gente también. Desde Buquet vinieron 13 equipos, A, B y C, el equipo de Lurio y 30 de Junio, Huatre de Noettinger, Santa Cecilia A y B de Chidrote, Club Los Ucles de la Colonia Los Ucles, Unión Central de Zaira, Unión Social de Alto Alegre, Pueblo Greso de Noettinger y Dogual de Oso del Molle. Como les decía, bueno, unas bastantes personas, no sé, unas 400 personas, quise yo, 500 habrá habido en la cancha del Club Santa Cecilia. Una tarde linda también, una tarde linda para degustar del fútbol, por supuesto, donde, bueno, después el campeón fue el Club Dogual de Pozo del Molle. El segundo, el subcampeón, el Club Progreso de Noettinger, y tercero salió Buquet C. Así que habían venido 13 equipos, Buquet C. Estos fueron los ganadores. Realmente, bueno, una tarde linda. Este campeonato en alguna oportunidad tenía un prestigio bárbaro, porque venían todos los clubes antes. Ahora, con motivo de que la cantidad de los clubes, la mayoría de los clubes que están jugando en su respectiva liga, esto era el día lunes, era medio difícil, ¿no es cierto?, que se llegara. Sí, sí, traen los clubes, sí. Claro. Así que, bueno, tenemos al goleador. El goleador fue el señor Lucas Carbonero, del Club Dogual de Pozo del Molle. El arquero menos vencido fue el señor Ignacio Bergero, de Progreso de Noettinger. Quiero destacar también que en el club Los Zucles jugaron dos señoritas, Gabriel La Rica y Florencia López. Ambas jugadores creo que están en el celeste de Belgrano de Córdoba. Así que, digno de destacarlo. Y bueno, qué lindo, ¿no?, que se hayan llegado. Creo que la señorita Gabriel La Rica ya es la segunda o tercera oportunidad que viene a jugar a Chilibron. Así que, mil felicitaciones para ella también. Y bueno, mil felicitaciones también para el Club Santa Cecilia, que nos ha hecho llegar toda la información, ¿no es cierto?, en cuanto a esta nueva edición del torneo, que antes era el 12 de octubre, que se llevó a cabo, por supuesto, el día 16. Mil, pero mil felicitaciones de parte de la gente del TCR Deportivo.